Buenos días, ¿cómo te va? Rodrigo Sanz desde Mar del Plata. Estoy acá en el edificio Puelche, en el tercer piso, visitando un departamento de tres ambientes con dependencias de servicio en alquiler temporario. El General San Martín nos da la espalda, mira al horizonte y señala el camino, la bandera Patria, el paseo dentro del parque, el Manolo de la Costa, y este departamento de tres ambientes con dependencias de servicio preparado para alquiler temporario. Cinco personas, cocheras, seguridad. Este es el living comedor, la zona del living con televisor, cable, internet, comedor con seis sillitas, puerta de acceso al departamento. El dormitorio principal que cuenta con alfombra, cama de dos plazas, un buen colchón, televisor también en este dormitorio, buenos placares para lugar de guardado, indispensable. Estamos cerca de todo, cerca del centro comercial del puerto, de Playa Grande, de Alem. Este es el baño completo con bañera. Segundo baño, este es un toalete. El dormitorio queda al contrafrente con dos somier canons de una plaza. Vamos a la zona de la cocina, instalada y preparada para recibirte, y que pases unos lindos días de descanso. Tiene la vajilla básica necesaria para cocinar un poquito, pedir comida. Este es el caldera. Esperemos no tener necesidad de vender la calefacción. Lavadero y dependencia del servicio. El año pasado vino un matrimonio con dos niños, y la abuela y a la abuela le tocó este dormitorio con su baño privado. Aquí tenemos para colgar la ropa. Boris, buen día, ¿cómo va? Buen día. Admirando. Es hermoso, ¿no? Y a la mañana, más tempranito, ves el amanecer. Claro. ¿Esto es la formación rocosa? ¿Es natural? Sí, sí, esto es natural. No sé cómo es la terminación de las sierras de Tandilia está en el Cabo Corrientes. Capaz que esto, estamos a cinco cuadras, así que forma parte de la misma cuestión geológica, geográfica. Geográfica y geológica. El mismo accidente geográfico. Accidente geográfico vendría a ser el Cabo, el Cabo Corrientes. Pero la cuestión de piedras... ¿Puedes decir que esto no es natural? Sí, sí, es absolutamente natural. Lo que me refiero es cómo era... Hace mucho que estudié eso. El tema de las piedras y las terminaciones geográficas. ¿Ya terminaste lo tuyo? Me falta solo esta, mirá. Ah, bueno, mirá. Mirá, quedate sentadito ahí. Sí, la hacemos así. Dale, perfecto. ¿Esta es la que va a salir publicada? Ahí se... Ah, en el portado. Bueno. Que nos vean nosotros. Dale. Ya está, ya sale. Mirá qué cantidad de beleíditos allá. Hay una regata. Y después creo que allá había como unos tablas de windsurf. Están bastante lejos. Es un buen momento para tomar un café. ¿No? Siempre es buen momento. Siempre es buen momento. Vamos. Vamos a apagar las luces primero. Este es el pasillito. Que es un pasillo como... Hay un departamento y otro acá. O sea, es mi privado. No me salía la palabra. Tiene este ascensor atrás. Y después atrás tiene otro ascensor de servicio. Acceso a la cochera. Los dos para arriba. Para arriba. Bueno, y vamos volviendo. Porque nos fuimos hasta el 15. Hasta el último. Y volvemos. Meto panza. Para el video. Y salimos. Departamentos 3 y 4. 1 y 2. Son 15 pisos. Esta es terraza del edificio. Pero bueno, para los efectos del alquiler. Bueno, aquí nos vamos. Esta es la puerta de servicio. Un parquecito, mirá. Bien verde. Por la puerta principal. Salimos por la calle Avellaneda. Están pintando, ¿no? ¿Entiendas? ¿Cómo andan? ¿Tú en el frente? Mira la cantidad de lata de pintura. Claro. Y ahora, ¿dónde vamos? ¿Vamos a Playa Grande? Claro, ¿eh? Por el parque San Martín vamos a cruzar. Sí, vamos a pasar por el parque. Vale, ahí te hice una idea. Que si alquilás este departamento, podés venir y caminar todo esto. Oye, mirá los colores que tiene la cámara. Verde, azul, tonqués aparece el mar. Está robando un poco, ¿eh? Sí. No sé, ah. ¿Te tocaste algo? No, ¿sabés qué pasó? Se actualizó el software de edición y aparece, ¿ves qué? Aparece ahí el... Sí, claro. Que mantiene un equilibrio. Un equilibrio, ¿qué será? Para que vayas equilibrado. Porque si muevo yo, ahí se empieza a mover, ¿no? Claro. Entonces, lo que quiere es que... enseñarte a mantener el equilibrio. ¿Está en la cueva del parquero? Puede ser. Le sale agua de adentro. Sí. Les estaría empezando a sobrar el culo a verte ahí, papá. Sí. 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 y tenemos que subir porque dejamos el auto arriba y tenemos que subir Gracias por ver el video. 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 Hay un pickers para todos, o sea, cada cual puede elegir, yo estimo que será ese el mensaje. Están instaurando una palabra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Unos fideitos con milanesa, me encanta. ¿Sí? Sí, sí. Creo que es un bueno simple a los resultados. Me encantan los fideos con milanesa. Fideos con manteca, queso y una milanesita. Es el platillo. Es el platillo. Mis favoritos son los ñokis. Uy, visualizó los ñokis, no sabés. Suscríbete. Chacamos. Gracias. Gracias. Ya vamos a venir a comer uno de estos días. ¿Dónde vos comiste un verano? Yo de todo el verano. Nerea se llama. Esto es el restaurante del Costa Galana, el balneario del Costa Galana del hotel. Ve que linda. ¿La sombrita? Sí. El camuflado. Ahora sí que sobra el de sueltar. Te lo recontro. Hasta sobra el pantalón largo. Pero no sé qué me traje abajo, si está presentable. No sé si es como para salir en video, por lo menos. Este es el balneario, el boliche bruto. Bruto boliche. Esto es lo que se pone. Está de moda. Explota. El balneario. Otra parte gastronómica, pero que también funciona como boliche. El balneario. Mar del Plata. Santa. Otra parte gastronómica, pero que también funciona como boliche. La noche. Vamos a tomar un café. ¿No es cierto? ¿Cómo se llamarían estas estructuras? Los DEC. ¿Otro nombre? DEC de Policalor. No sé. ¿Cómo se llamarían? No sé. Pero... Creería que... Se vendrá otro lado. Ah, vamos a ver. Está hermoso acá. Nos podemos sentar. Y hay sombra. Hasta que el sol baje, un poquito. La sombrilla no salga. ¿Hay que hacer el pedido con vos o adentro? No, no. Conmigo. Ah, bueno. Buenísimo. No hace falta. Puede ser medio tostado, un café y un cortado. ¿El café y el jarrito? Sí, el jarrito. ¿Y el cortado también? Sí. ¿Tostado de miga, verdad? Medio, sí. ¿Medio? Medio. Bien, conmigo. Gracias. ¿Vamos a ir apuntando para allá? Gracias. ¿Vamos a ir? ¿No? Me voy a dejar los colores. No. No. Buenas. No. 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 Y bueno, me ofrece las tarjetas sin cargo hasta el fin de años, que faltan 10 días. Habrá que renovar. Hay varios materiales, ¿cuáles hay? Ahí están todos. ¿No me deja quedarme? Allá hay rojo. Bueno, cuando el bañero, el guarda vida, se quiere evitar los problemas, pone todo. ¿Cuándo se llena? Está un poco bajo de demanda, me parece. Ya debería haber un poco más de turismo. Dale, ya entregó. Pero bueno, el 8 al 10 de enero. Quedando la segunda y la quincena viene. Sí, como siempre, este año va a ser la segunda quincena va a ser más fuerte. Y la primera de febrero. Vamos a ver. Buena, la segunda quincena. El 8 al 10 de enero. Y la segunda quincena. Y la segunda quincena. ¿Cómo anduvo la semana con las redes sociales? Mucho, ¿no? Hicimos un montón de videos Así que esperamos algo así Ahora mientras estábamos haciendo este último video Salí publicado uno Que fue el Mono Ambiente en Venta en la calle de Jalucho Y obviamente ya estaba lleno de comentarios De los fieles De la comunidad, ¿no? Exactamente Se llama eso Es bueno que nos dimos cuenta en base a los números Que en realidad Yo te digo un número Que creí que era El de siempre Que era el 10% de los seguidores de tus videos Es decir, de 6.000 suscriptores Así que tenemos Deberíamos tener cerca de 600 visitas Y eso debería ser un canal exitoso, ¿no? Pero nosotros tenemos Casi 3.000 2.000 y pico 3.000 Algunos a veces no superan 2.000 Pero son muy pocos Hoy Pero 2.000 visitas seguro llegamos Hasta el fin Y me llamaba Demasiado la atención Porque es Un canal recontra exitoso Pero resulta que en realidad Está la mayoría La gente que busca o alquilar O comprar O alguna oferta inmobiliaria Tenemos un grueso ahí de vista Eso es verdad Llamamos mucho la atención Pero después La gente que ve Esta clase Esta sección Digamos que es más El paseo De la charla Es efectivamente Un 10% Ahí está El 10% Del canal exitoso De los seguidores Que se hacen en comunidad Comunidad Exactamente Hay 600 700 personas Que ven el video Estos temas Mira Si dura hora La hora Si dura media hora La media hora Pero lo ven completo Ahí entre esa gente Debe estar Felipe, Axel Ada Y que además Que comentan Claro Lo que siempre comentan También Y que eso nos viene bien Un breve comentario Bueno Una crítica De donde venimos La propietaria Porque nos ve Acá Claro Y eso estaba pensando Mientras hacé la foto De cuánto nos está haciendo Trabajar también Esa cámara El teléfono Exactamente Y bastante Y es lo que nos afasamos Nosotros Hacer la foto También El teléfono Y es lo que nos hacéis Es lo que nos hace ¿Todo el teléfono? Sí la luna ya llega rápido pero el estadito tarda un poquito más bueno, los números los tenés bastante estudiados los vas viendo ¿es el pick-up que te da? el pick-up no, ya es meterme en los videos, en las arométricas es la parte que me gusta descubrimos ahora también con el tema de los short bueno, por ejemplo, eso es una locura que empezamos a generar short ahora, el mismo video vertical que yo hago para resumir un poco el laburo, hago un video vertical que en un minuto hablo del canal de YouTube ese va a los short, también se sube al Instagram que es de un minuto y medio y después se sube al TikTok que es el tiempo que fuera necesario pero es el mismo bien es el mismo, ahora ya la llamamos le vas dando como hay un fascismo si, le voy metiendo mucho más énfasis en el primer minuto voy a hacer un minuto y medio y después lo estiro mostrando un poco más la propiedad pero eso es lo que estamos generando también con un solo video sin significar un poco porque si no era mucho cuatro veces el mismo video hablado de diferentes ritmos y el short que subimos también dio buen resultado en cuanto a las suscripciones hay que ver qué es lo que pasa en la comunidad y en la cantidad de vistas claro, en principio el hecho de que aumenten suscriptores es bueno en el sentido de que repercute en la métrica del canal positivamente entiende YouTube que eso es bueno y empieza a promocionar algo más pero hay que ver el ratio de conversión digamos hoy con 6.000 suscriptores y 600 fieles tenemos movimiento laburamos gracias a esto ¿logramos ventas gracias a esto? nos tocamos y nos cocina a los colectiveros el voto es que era lo que pasó ayer y me dijo se nos frenan en la calle nos llaman para que veamos vencamos a a cazar a tomar propiedades en aquilele venta así que tenemos un buen ritmo de trabajo gracias ¿por todo? por todo por ahí para mí azúcar azúcar ¿adulcorante chicos? ¿azúcar está bien? perfecto cualquier cosita de maíz gracias bueno te hacemos una pequeña pausa porque luego vamos a entrar a ese tostado que está en el momento justo terminamos el cafecito lo pagamos vos vení por acá vení esta es la fonte de Playa Grande al lado está el bañario cajetilla del golf y después el yacht la idea que surge es ir a mojarnos los pies sin mojarnos sin mojarnos pero bueno caminar por la orilla y estos son los extras para nuestros seguidores fieles poder pues si no ya tendríamos que ir para el auto que se yo bueno no vamos para el auto vamos a hacer un toque más porque me quedo la cámara torcida unos minutos más y ahí está quedó más horizontal y y le ofrecemos una vista diferente que por ahí hemos caminado más las orillas de las playas del centro aunque este último mes vinimos bastante veces acá bastante mucho vinimos mucho más a Playa Grande este mes que otros años digamos en general si desde que yo trabajo cuatro años si si y bastante relacionado con este trabajo digital igual me parece que me quedo en el horizonte medio torcidito porque la gente de Roca entró por ahí también la gente de Roca entró por acá por los canales digitales no de Roca la gente de Roca de la del departamento de la calle Roca ah si si la gente los propietarios si si acá tenemos acceso a la playa pública el olor a la playa Marflatés es única si igual me parece que acá yo sentí como olor a soldadora si esta pena no sé vos que estuviste en más costas es el mismo olor no creo no no cada lugar tiene el propio me parece esto es Cuba la parte de la nocturnidad acá me están armando mirá el escenario allá arriba como explotó todo esto es buenísimo allá escuela de surf al fondo ¿hacete un tatuaje? ¿dónde te pongo el tatuaje? ¿dónde entres? el tatuaje? el tatuaje Este es el famoso hombre enterrado, es un sireno. Ya está más fresquito, corre una brisa. A mi hija le salen estas vueltas así, perfecto. Qué lindo diciembre para venir a Playa Grande, mirá cómo está, re tranquilo. ¡Ahí está! ¡Ahí está, baby! Ahí está abajo de guarda vidas, siempre con la vista en el horizonte. ¡Ahí está! ¿Vos tenés tatuaje hecho? Ninguno. ¿Y pensás hacerte? Siempre digo que me gustaría, pero después no ocurre nada. Todos tienen. ¿Vos tenés? Yo no, yo no. ¿Estás de cuenta? Ni lo voy a tener. Tengo que dedicarle dos o tres horas de mi vida a que me achuren el cuerpo. No sé si es tan divertido. Una marca que puede, tiene que ser muy... Porque digas, ¡ay! No sé qué necesidad de mostrar cada cosa que se tatúa, ¿no? Pero... Una marca que no la vas a poder cambiar nunca. Claro. Qué sé yo. Podría poner el nombre de mi nena. ¿Y para qué? Sí, exacto. Si la tengo grabada en el corazón. Claro. Hay quienes dicen eso, que hay que actuarse algo importante que alguna vez signifique. Yo estoy de acuerdo con eso, pero... A quien le gusta el tatuaje, no le importa tanto eso. No, por eso la chica tenía, qué sé yo, un escarabajo, una mariposa, un delfín, un... Que ha sido ahí en la oficina, tiene... Al guasón de la última película. Sí. Que es Joaquín Fénix, el actor. En todo el muslo, es un tatuajazo, porque tiene una calidad tremenda. Pero yo qué sé. No, nunca lo vi porque no lo vi en muslo, yo. Cuando es en Bermuda. Ah, pero no, no he pagado. A ver. Acá hay movimiento de arena, se ve que están trayendo arena. Y lo que hablábamos el otro día con un señor de un concesionario de acá, es que todos los concesionarios, los restaurantes, todos pagan para poder traer arena desde la arenera, desde acá, de Punta Mogotes, hasta acá para hacer la playa un poco más cómoda. Son parte de los pliegos, que deben respetar. Porque si no, claro, queda el sector de la arena privada ahí nomás, y de playa pública queda nada. Entonces deben traer arena, camiones y camiones, te digo, eh. Un súper choclo. Un súper choclo. ¿Cómo será un súper choclo? A ver, ¿cómo será un súper choclo? Un súper choclo. Un súper choclo. Un súper choclo. Un súper choclo. Dos choclos. Ayer se dio cuenta El clima que era verano A la tardecita Ahí empezó a cambiar Hoy todavía no está del todo Pero Y bueno, ya acá subimos Ya no tengo que caminar más Ahora, arena seca Más difícil todavía Vamos, en zapatos Y después, en subida Dale, que fue al gimnasio yo fui yo ¿Quién dijo que yo no? ¿Vos fuiste o no fuiste? Yo tengo el gimnasio en casa Yo tengo protocolo COVID Pero si habías empezado ya Ahí al gimnasio No, en mi casa ¿Nunca saliste de tu casa? Ajá A vez en cuando, los veranos Capaz este verano también Lo que pasa es que al gimnasio que a mí me gusta ir Es el de Club Kimberlake Claro, cuando fuimos y filmamos ahí Mencionaste que hubieras ido ahí Pensé que ahora estaba yendo No, no, no Bueno, cuestiones de horario se me complica Después a la tarde yo no me gusta ir Tengo la tarde ocupada en otros asuntos Uy, nos dejás con las dudas ¿Qué asuntos tendrá Boris? No, nos dejamos de casa Ordenar, cocinar, comprar Pasar a los bichos Creo que sí Cuestiones domésticas Exactamente Pero, durante el verano El Kimberley hace apertura una hora menos Y creo que cierra una hora más tarde Pero esa apertura temprana Me habilita a poder ir a solos Solo en verano Así de capaz No, pero igual en casa hago bici y hago pesas Te digo que ayudó ese tostadito, eh Aguanta ahora Sí, sí Mire esto Eh, no sé También te digo que en el verano Hoy día es que el gimnasio es la misma oficina Sí, sí Es caminar, caminar, caminar Entonces hoy no hacemos ese Mañana será ¿Qué cosa? De Alvear, de la casa que tomamos en alquiler también No hacemos mañana este horario Alvear hay que alquiler Y Colón Una casa En alquiler temporario Capaz Terminamos el Un tío Curcio, un Güemes Ah, eso está bueno Sí, sí Entonces tiene que ver el siguiente video Sí Ya no sé si es el siguiente video en realidad Porque cometimos todo lo de alquiler temporario Sí, pero estamos Este es de alquiler temporario El de mañana es de alquiler temporario Hay que ver que subimos de venta Estos videos más así O más específicos Tenemos un video más Estos Ah Claro Porque filmamos departamentos en la otra cuadra Que ya teníamos algunos videos Y son más cortitos y con un final genérico Entonces esos Salen entre los días en los que no hay video Salen Claro Jueves y sábados Ahora hay video Todos los días Todos los días Especial Navidad de San Ciordocchi Me decía ya Roberto También un seguidor de Dice Cuidado por donde cruzás Fíjate el semáforo Hay seguidores mirándote Lo tenemos en cuenta Pero A veces Actuamos naturalmente Con cámara prendida Yo creo que esa es Poner las claves Por la que el canal Está como está hoy Porque cruzo más la calle No Porque somos la calle Sí Todo lo que Todos los que nos han venido a visitar Nos han repetido eso Que cuando vienen a saludarnos Somos Los del video Claro Mira acá está la fuente Un poquito Hay una fuente Con catarata Y ahora está apagada Creo que tiene una gruta O algo así ¿No? Ahí A ver si tiene que bajar Ahí está Ahí Vamos para arriba Este es el hotel Turbillon El hotel El edificio Turbillon Estaba primero el hotel Y después hicieron el edificio Esos cuatro pisos Y después se extendieron la torre Un poco como el edificio Colón Que nos mostró Claro Pero bueno Este fue en principio Un hotel Siempre fue el edificio Después este Ahora diez años Quince años Compraron el hotel Y hicieron el proyecto De edificio ¿Te parece? Sí ¿Suficiente? ¿Cuánto vamos? No tengo ni idea Porque hubo varios Quince más el otro Sí, mirá Con San Martín Vení Y así terminamos este video Si estás pensando En pasarte unos días En vacaciones Sí Ahí está Ahí está Está la bandera Unos días de vacaciones En Mar del Plata No dudes Y consultá con nosotros Tenemos varios departamentos Y si querés poner Tu departamento En alquiler temporada Venta O alquiler de 36 meses Consultá con nosotros Si tenés un amigo Que está buscando Una inmobiliaria Mar del Plata Somos nosotros Nos vemos Gracias Yes No voy a poner It's going to be Número Sínpera Gracias.